Daf Bet. Tane. Diz a Barretar, vio sebe a Rehuda, al noblot, al nimkarot, ima temarim, are elu, hayabot. Esa que se acerta. Noblots estudiamos en el Mishnah, que tapatúr desde Maio, que son támaras que no amadurecieron ni caíron como un vento. O sea que no son importantes, tan peturot desde Maio. Si son vendidas junto con otras támaras boas, ahí también no habló tajabot. Y pregunta, una dúvida, ¿cómo se trata? ¿Qué significa que está vendiendo junto? Se trata en dos caixas, una caixa noblot y otra temarot. Mas ya que está una del lado de otra, que dice que el donio da importancia también a noblot, como da el porcentaje temarim, y no es que el cada uno lesita torres, aquí se robió Hanán. Por eso está hayabot. O que se trata una caixa encima de otra, mas jidusha inda. Afiru, una encima de otra, también se considera las dudas importantes. Responde. No ten diferencias, eso no es suficiente. Ni encima, ni de lado. Si son dos caixas, las noblot, tan peturot. Ay, cuando falló, rebíose, bebida, que está hayabot. Y la que aná que a mí, bemeú la abot. Que están, no me caixa, misturadas, noblot con temarot. Ahí sí, demostra que está dando importancia a noblot y por eso hayabot. Ahora, otra duda. Oprende Moshe Que. Que, una manchaca,рахabicação. Habida. 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 Oprende. Habida. 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 Abida. Cuando Si aún no tienen esta frente, están péturotas, asnoblotas, y si tienen ese sinal, están chayabotas. Entonces, ya que el Hacamin discute con el Rebeo Sebevda, queremos saber que el Rebeo Sebevda, cuando dice que depende si se vende junto o no, ¿cómo se trata? Aquí explica que el Seor, así como el fermento se abre, también es la támara, así que no está pronto, por eso es noblot, y ahí se dice que si está junto con Temeratahayab, o que si no tiene el Seor, o se trata de que no llegó a esa semana, y también si está con Temeratahayab. El Rebeo Sebevda, que el Rebeo Sebevda, que el Rebeo Sebevda, que el Rebeo Sebevda, que se va a ser el Seor, si está junto con Temeratahayab. En el Rebeo Sebevda, que el Rebeo se trata de ese momento que el Rebeo Sebevda, que el Rebeo Sebevda, que la mayoría con la Mishnah, la mayoría son hefquer, por eso mencionaron que está patrón, porque son calín que se bateman. Entonces, mismo que hay tílu seor, es hefquer, a no ser que se vende junto con los temerim. Ahora, otra opinión que discutimos con Rebe Maná, Rebe Hanina, dice que no hay tílu seor, que no hay tílu seor, que no tengo señas de ofender. Y mismo así, que sería patrón, si se vende con Tamera está chayab. Hay pregunta, ¿y que se tílu seor, apilo me hará vos de los patrón, si no tienes señas de entor, apilo que está mezclarado con Tamera, que se hizo patrón, si no tienes señas, no llegó a una tamásos, leite a que le sanó la pregunta, es que no hay alguien que te quede, antiguos, barbas, con el amigo. Es que un señor que le Scholz dice aquí, un imperfeimiento seor. Todo es interrón, todo es interrón. Es decir, si no hay un imperfeimiento es que no hay un imperfeimiento, es un imperfeimiento físico, y todo es interrón. Todo es interrón que este es interrón, porque aquí te desMite, hay un imperfeimiento, pero también se trae. Y te desmite el infierno. Falamos que es lo itiluseor, mas está junto con támaras que son, que sí itiluseor, entonces ya que están en la misma calle, entonces es jibur, por eso está alláo. Esos dos hemorayim, uno explica como rebimaná y otro como rebimaná. Los 결es центro de suado al goer. Los señores para el que él se senta que tienes asustado. Por eso no hay ni como un piloto, ni como otro. Pues que dicen los Estes necesarios, la iglesia era así, ella elu elu shihitilu seor chayabot, no importa que tan misturado la que ten fendat hachayabot y si no haitilu seor, que son asnoblot, peturot punto ahora, otro punto faramo na misna gufnin, que son uvas, que no está no madura, ¿sieron? tapatur de demayu explica que gufnin shemira eso no me ma ben yudah ben galil la pregunta es gufna que está escrito na resha gufnin ben ispa y después dice be yehudah y jomes y kuzbar ya que las tres anteriores a yehudah eh, no hablo temara gufnin ben ispa será que está diciendo que tapatur en todo lugar en galil y en yehudah porque parece yehudah la misna dice en yehudah tapatur u, jomes y kuzbar mas maso esas y las anteriores no o lai acrecenta as anteriores tan gufnin y las anteriores que tapatur ve me yudah ve me galil o so en galil responde mima de matlin la matal ve galila da domayal as pessoas en galil falen un ditado xomira xamar mará y xomira vendo lenguaje xamar mará porque cuida o dono primero se explicó contrario que dice que importante porque eso cuida o dono porque crecen los límites do campo como cerca y mesmo así dicen marmata leja y teblaya que podete comparar con tebalim con temperos que dicen vemos que crecen alrededor do campo y cuida o dono mas no ten gosto como temperos entonces no es importante así falaban en galil que dice a da ambra ve galil patur ve yudah hayab so en galil y tapatur porque en yudah no falaban ese moshal en galil no era importante en yudah era importante entonces de gufrán aprendemos para todos los menín que están en la iglesia que son peturín sólo en galil ahora kusbera que kusbera kusbartá ahora va explicar kusbera está escrito en yudah tabapatur so kusbera entonces más tiene en galil más ven yudah ven galil kusbera que tapatúr, falamos que esos tres últimos son los únicos que tapatúr en Yehudá y no los anteriores, pero puede ser que Galil también, o son en Yehudá. Mimba de Matilamatabe Daroma, don Mashá, que dicen en Daroma que no suele Yehudá. Y a Elísoz falaba lo siguiente Mashá, semeliente, quien te va a comparar con Tebalim, no tengo esto como tempero, quiere decir que no era importante en Yehudá, aquí deducimos solo en Yehudá que no era importante, así como deducimos a Grecia. Tania, ahora va a explicar, falamos que en Yehudá, patúr, chómez, se ve Yehudá, que así, Gursín, o vinagre de Yehudá no era importante, como falamos, porque no hay dovinio. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Tania, amagre de Yehudá, y así, traes o babalík, pesachí, ménbéd a módbéd. Pero la primera vez había hecho un error que en Yehudá, patúr, menos de Máserud, y no había más amigas. No, perdón. Se hacía un error en el artículo de Yehudá, no había más amigas. Y no había más amigas. El vinagre no era de viño, porque el viño era feito con tarapas en el sahim, ya que lo usaba para el sahim, para el corbanot, no fermentaba nunca, entonces ¿de dónde tenía vinagre? Yo me vi y me teme de, cuando despecha agua encima de dos carozos y la polpa, ahí sale un suco de uva y eso que puede fermentar, porque el principal es agua, mas viño nunca fermentaba, por eso el vinagre tapatúr, porque es de agua, aquí vi que tienen, o querían hallar un jidush, que ya que usaban para el corban, acontecía un milagre, que no fermentaba. Entonces, ¿todas que nos va a dar una pregunta de Shekalim? Que vimos que los son jidmaranés, para el ejemapanim, también cuidamos de que no estrague, a filo que acontecía un milagre, el ejemapanim, una carne, los son jidmaranés, y aquí parece que Samjú al-anés, ten que ver todo el fotito dentro. Encontramos también en Kohen Gadol, en Kipur, siete días antes se separaba para que no se impurifique con Keri, y vimos que acontecía un milagre que nunca tenía Keri. Entonces, ¿para qué se separaba? Porque no son jidmaranés. Continuamos. Después que no tenía más betamidash, y no había usado para corbanot, o viño, fermentaba, y de ahí salía fermento. Entonces, el fermento salía, porque es origen viño, el salía de mazot, es un fermento, no fermento, un vinagre, un vinagre importante. Ahora pregunta, me jalfa, allí está de viudá, la viudá se contradice, de tan enantamad, aquí estamos viendo que el vinagre que vende temer es paturo. Esa misma pregunta está en Pesajim, nos va a hablar. Y está escrito, tan enantamad, ametamed ven atamad, me da, 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 Y ya me haye, porque dice que pegó gosto, vamos a todo gosto. Entonces que vemos que el agua, que pegó gosto de charsanín, de polpa, es que hayab, de macer, y aquí vemos que vinagre, que el peito de temer es patrón. En el principio, cuando habló que el agua era buena, entonces la polpa no era importante porque hay mucha agua, pero no hay mucha agua, entonces, este es el medio de patrón, ahora, el agua no es importante, es que no hayan abuelo, hay charsanín, 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 El pecado es muy difícil. Entonces parece que es como el reyohana, pero no como el reyohana. Esto que le dio la pecado el reyohana, no responde. Ahora otra cosa. En el mesná nos hablamos que todos los reyohanaes son pequeños. El reyohana es muy difícil. 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 Los reyohanaes son que se mueren. T tuvieron el reyohana que los reyohanaes , tenían sus riesgos destruyes. Porque los reyohanaes murieron, ya que los reyohanan Abraham era mucho. Mi grano requirees. Y us dtre alguna vez. Una cuesta la pecado... ...NA llegó el reyohana que los reyohanaes Yosef 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 Y que vos etens afectebel. ¿Por qué? Si vos etens, no que compro de amores, todas las frutas, mas ten dúvida si se paró o no. ¿Yema en un azul leonén? ¿Será que no puede ir leonén? Con certeza no puede comer leonén. Afilo que hay dúvida. Pero aquí está escrito en el Mishnah que puede comer leonén. ¿Y cuál es la diferencia? Porque esta mamá es meacerim. La mayoría meacerim. Entonces, menos que se afectebel. Ahora... Dice una Mishnah, en el Mishnah, en el Mishnah, son cinco casos que se paga el quinto, un homesh, que no paga el quinto. Y acá, vejá, hasta amar, agir, y el Mishnah nos ha... Está escrito que no paga el quinto. Ahora, ¿qué te quise el tromán maser? ¿En qué sentido el quinto? Como un pírus que explicamos, que comió el tromán maser, está escrito que paga el quinto. Y él entiende que el Mishnah, que habló en los homesh también, sobre tromán maser, entonces contradice. En el Mishnah, está manteniendo el tromán maser del quinto. No, 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 no. Y él el Mishnah, habló el tromán maser del quinto. ¿En la Mishnah también? Está hablando del tromán maser del quinto. Y dice que no paga el quinto. ¿Quién come el tromán maser no paga el quinto? Y el Amn se ha falado que paga el quinto. ¿Cómo el respon? De tamán, de Mágras, de Máchar, la Bánana ¿Ali el Rmímaí? Encontramos el Rmímaí que sostiene, sostiene en varios lugares. Hazu, chazú, Para los valores, losficiados que se hacen un minuto en el interior. En el interior, todos los pensamientos del Rey, se aplica el reconociendo como el rey de los mails. En el mundo dijo que el rey de los precios, creer que el rey de los muertos en el rey de los mails, No debería paga el chompes. y por qué dice que paga chomesh tiene que dara por que será si usted dice que no paga chomesh él va a pensar que no es importante y no va a cuidar chomesh de tromar más seis de mayo dice aquí Rav que está explicando Raví Zera que él le dijo que la Mishnah no está hablando de tromar más seis de mayo no, allí en Baha Mishnah tromar más seis de mayo y que paga chomesh y la Mishnah está hablando de más seis de mayo está explicando por qué esa diferencia por qué que paga chomesh en tromar más seis y en más seis de mayo no entonces eso que dice para que no venga a expresar tromar más seis por eso que hace quien come tromar más seis de mayo tiene que pagar chomesh ahora en relación al más seis de mayo que quien resgata no paga chomesh es también justamente una que será que entiende a mí que no tiene que pagar chomesh porque ve din ahí a más seis de mayo se afía de chomesh si quiere resgatar más seis de mayo debería pagar chomesh pero la Mamos se afía porque por qué que no paga chomesh cuando resgata más seis de mayo me pene quedó porque se mató o menos se aflige afú en un mafri con el Icar si vos se dice que paga chomesh es mucho caro él no va a querer y no va a resgatar peor entonces va a pasar por eso de comer fuera de Yerushalay y me hace chomesh de demay entonces ficaron más culá más lenientes se falaron todo bien resgata pero valor no precisa pagar chomesh chomesh y no